Dios nos dice que no debemos de temer, que no nos angustiemos, porque Dios conoce nuestra corazón. Él sabe qué tan fuerte o débil podemos ser en medio de una circunstancia. Él sabe que somos seres humanos con capacidad de tener miedo y ese miedo nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida. Por eso Él dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y también nos dice que Él siempre nos sustenta, que Él siempre nos ayuda. Él nos asegura en esta palabra que todos los días está con nosotros. Por eso te digo hoy, no permitas que las dificultades de la vida te hagan olvidar las promesas de Dios. Dios graba esas promesas en tu corazón. Yo te invito a que caminemos en las promesas de Dios, pero con fe, para que puedas disfrutar de todas las bendiciones que tiene para ti. Porque Dios te ama. Soy Miriam de Naveda y quiero que Dios te bendiga grandemente cada día de tu vida.